Compadre Chulo, compadre Leonel, te das cuenta lo que te decía cuando la gente me pide las canciones, compadre, ¿qué haces? Cantarlas Yo tengo cerca de 2.500 canciones escritas, de las cuales grabadas hay como 500, pero pues yo me dejo llevar mucho por lo que la gente me pide Y bueno, también mi compadre me ha pedido que cante otras canciones y lo voy a hacer con mucho gusto Pero esta canción de mi credo, antes de los invitados, antes de los invitados compadito, si me permites Vamos a dedicarle a esta linda gente de Acapulco, una canción que me hizo el favor de grabarme Pepe Hilar, Tiziano Ferro, Tiziano Ferro, Pepe Hilar Y Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, esta canción que ustedes conocen y que dice así Venga negrito Que menamen Por donde vayas iré, pon una venda en los ojos Lo que decidas haré, el amor cuando es verdad es uno solo No me preguntes por qué Que he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Y a mi amor No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte Si yo no soy el mismo Si yo no soy el mismo Por donde vaya Por donde vaya Iré Por donde vaya Iré Maestro El mágico condenado Que sonido